¿Y vos sufriste por amor? Sí, claro, ¿quién no? Sí, sí. ¿Estás en pareja ahora hasta el término? Estoy en pareja, no sufro por amor. Estoy muy feliz. Estoy en pareja con Cecilio Flemati. Flemati. Sí, hace dos años ya. Ah, sí. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos siendo yo invitada de su programa de radio y después él me invitó a su programa de televisión. En ese momento él tenía un programa en C5N que era un programa de entrevistas y de invitados y él articuló un poco la cosa para que yo vaya especialmente a sentarme ahí. Sí, me gustaría mucho una nota. Mucho. Bueno, y después ahí... Yo le di que te iba si no tenías auto y estabas esperando en la puerta y te dijo, vení que te llevo. Claro, claro, pero en realidad... Organizó una lluvia el tipo. Sí, claro. Como el show. No, pero fue todo un gran papelón. Todo un gran papelón que por suerte terminó bien. Sí, a la salida había un auto que te lleva a tu casa y justo mi auto no estaba. Entonces él salió y me quiso llevar y yo le dije que no, no sé qué. Y yo me puse tan nerviosa, tan nerviosa. Yo sabía que él se llamaba Cecilio. ¿Cómo no voy a ser ese nombre tan particular? Pero por algún motivo se me borró su apellido y su programa se llamaba De Caño Vale Doble. No me preguntes por qué. Para mí se llamaba Cecilio De Caño. Entonces yo toda nerviosa le dije, gracias Nico, Nicolás Del Caño, ¿no sos vos? Me dijo, no, 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 sos Cecilio Del Caño. O sea, nunca un desastre. Yo no soy Cecilio Flemati, nunca supe con quién estuve. Y de ahí me subí al auto y dije, este hombre no va a querer nunca más. Sin embargo, a pesar de mi papelón, me escribió para invitarme a tomar algo. Le dije que no, por supuesto. Venía al teatro y... Hasta que algún día le dije que sí.